Míntense eso, la gente lo veis, pero vuelve a su juego de cada uno. Ha salido yo él y ellos, tipo, como que, o sea, como que me trataban de integrarme a su grupo, como que me tratan de considerar de su grupo, como, no sé, me entendés uno más. Sí. Y yo les digo, o sea, está perfecto, o sea, yo, todo bien, me entendés, pero tipo, o sea, yo voy cuando, yo voy para pasar un momento, para compartir, o sea, de ahí es más. No, no es que porque hagan eso, yo les voy a agradecer que, a mí me da lo mismo. No, no, ni a palo, pero no está bueno sentirse, pero como que me lo dicen, como que me lo dicen, de tipo, de... ¿No te piden disculpas igual? No, pero como que me dicen eso, tipo, nosotros siempre te tratamos de decir, vení, vení, vení. Y yo siempre, como que yo siempre me junto con las chicas, digamos. Sí. Desde siempre, o sea, o sea, más paso mucho más tiempo con las mujeres que con los varones, digamos. Pero porque yo soy así, en cambio ellos pasan un tiempito chiquito con las mujeres y pasan mucho tiempo entre ellos. Sí, son puros huevos. Que yo no, o sea, y yo cuando tengo, o sea, y yo el tiempo que paso, lo paso con él y con Joel, suficiente. Sí. Igual cuando a Rosy se le acercó a Joel, o sea, los últimos días antes de que Joel se vaya, yo por dentro dije, qué loco que esta piba le está dando vuelva ahora. ¿Viste cuando vos sentís que la persona se va y vas y pasás el tiempo con esa persona porque sentís que se va a la mierda? Yo le veía a Rosy con Joel y vos, se va Joel, la puta madre. Hasta que no lo dijeron, igual no lo creía. Igual ahora podría pasar lo mismo, que armen una plaga que estén tipo todos los bros y que ellos elijan a quién sacar y esa persona con el llamamiento. Bueno, sí, ellos lo han atacado a él de vuelta, porque está clarísimo que está más que claro que la entrada de él, o sea... Ah, ¿vos pensás que a Joel lo votaron ellos? Está clarísimo. Ok. No, creo que las mujeres lo voten. No, ni en pedo. No, ni ahí, ni ahí, ni ahí. No. Es más, seguramente, seguramente... Es que no sé realmente qué puede llegar a hacer Nico, pero si hace una jugada bien, creo que va a ser pura y exclusivamente ni para salvarlo a Licha o a Bauti, ni para atacarlo entre los tres. Claro, que sumen tres. Para que lo ataquen a él de vuelta, así. No. Pienso, pero no sé qué... O sea, riego, riego, si lo deja, si lo salva por corazón a Licha, sabe que es muy probable que se vaya uno de los... No, se me cae un hico, boludo. No, se me cae un hico, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, 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 no sé. Aquí van las latinas. ¿Sabes qué? Sí, no me doy cuenta que el foco está ahí. Dance, dance, sí, mucho dance. Lo que pide es tu corazón, yo-ho, yo-ho. Es mate amargo. Igual, para mí ellos saben qué hacen. Se hacen los tontos. Obvio, boludo. Se hacen. Ellos han tenido muchos... Cuatro días conimos los huevos. Muchos complotos han tenido como para hablar de estas cosas. No creo que sean tan ignorantes en el juego como para no dejar hablado algo. Nadie vería así de ignorante con tener dos meses y medio acá. Nos avisaron al principio que, che, paren un poco. Pero vos lo de ellos han ganado todas las pruebas, o sea, tipo, han ido varias veces a la cena esa. Que no hablen de eso serían... son pelotudos, entonces. No, no hablan, no hablan, ¿viste? No hablan. Vos tenés que atacarlos. Para mí se hacen los tontos. ¿Sí? Se hacen los tontos. En la cena el que no habla sabe que se queda y el que habla y se expone sabe que se va. ¿Entendés? Es por ahí. Pero a mí me gusta más hablar, exponerme y meterlo contra la pared que cerrar el órtico, llame la boca y se me la buena. Las pelotas. No, ahí impede. Y es que juegan a eso igual todavía. Está clarísimo que juegan a eso mucho. O sea, sobre todo el grupo de ellos, tipo, como que... No, que sí, que quiero quedarme por tal, tal cosa. O sea, siento que nunca han dicho... Va, las pocas en el estrés que he tenido... O sea, siempre he escuchado los mismos discursos. Sí, aparte hablan de platos, boludo. O sea, jamás escuché que digan algo en base al juego. Jamás. Por eso, quizá esa placa positiva próxima, si es que hay, puede ser que tenga que ver con eso. Si es que deciden hacerlo. Y bueno, la tienen contra Jota, el señor Jota. Bueno, pero igual Joel no está solo en placa, eh. Yo estoy en la placa también. Tipo, si hay que hacer palanca, hacemos palanca. O sea, yo quería que entre Joel y Joel, eh. Es que es obvio que ellos, o sea, tipo, el otro día que han preguntado quién es, quién es, quién es, él es el que menos le gustaba que ingrese y que lo han dicho, que era él. Sí. Lo han dicho los, o sea, los tres, los cuatro, no sé cuántos. Y es ahí. Está clarísimo, uno. Yo si no tuviera, o sea, a ver cómo explicarlo. Tantas diferencias con Joel. Capaz que hay gente que no la cambió. Come on, come on. Isabel, retira lo que se encuentra en un box de intercambio. Bueno, nada, yo te conté mi teoría de los caballitos de Troya. A Joel le pareció que era una verga, del año 50. Y después, bueno, todo el tiempo venía como a pincharme, a hacerme cosas. Entonces yo dije, bueno, este pico, o sea, conmigo tiene un problema, o le gusto, o no sé, boludo. Entonces como que choco mucho. Su personalidad conmigo choca. No sé de qué signo es. No es un mal pibe en absoluto. Pero prefiero, por ejemplo, que esté Joel acá adentro y no otros que están acá adentro. O sea, cuando quedamos, viste, los 11, 12 jugadores, yo puedo estar literal, digo, ¿estoy con esta gente? O sea, me siento una sofia, me quiero a la mierda, boludo. Y no puedo estar dentro de este grupo. O sea... Arre. Ahora todo se ha dado vuelta, digamos. Claro, eso es lo que les jode. Que sienten que volvió el juego a ser lo que era antes. O sea, está Cata. O sea, Cata es como una ficha re zarpada acá adentro. y aparte viste que ella viene y se las tira en la cara es buenísimo hoy sabí que volvió tipo nada que ver ya se esperaba que el chabón le reciba cuando los abiertos, el chabón le devuelve la cara o sea, al carajo están peleando el territorio si bueno, pensás que esta era la casa de los bros nos guste o no bueno, yo también, yo el otro día le contestó, no siempre pregunto que todos los cuatro, o sea me han venido a preguntar porque opinaba eso si fuera malo lo que opinaba o sea, no me quiero opinar no me quiero, no quiero saber que pasaría si les digo hijos de puta o sea, se vuelven loco no les he dicho nada o sea, si si le vas a... se aprovecha mi opinión es dura es difícil entonces que no me la pidan si se van a ver bueno, igual también si vos querés darse la está buena o se la diste cuando salgan afuera lo voy a dar igual siento como que están muy como que los tienen en el foco y por eso están así tipo que todos quieren saber la opinión de quién pesa esto quién pesa aquello de ellos mismos del grupo de cuatro por eso están así no sé se siente raro sí, obvio porque pensás que son muy territoriales boludo va, Temún estoy poniéndome la pucaracha esos caramelitos ¿a mí? ¿qué cosa? a ver, ¿así? ¿yo? no, ¿por qué? no, ¿no?